Ay, es un río mojín este cuate Ándale, apúrate Ándale, vete a tu cuate Ya me voy Ya es hora de tu medias ¿Qué esperas, pato piludo? ¡Córrele! Ya voy Por favor, rápido Dale Antonio, 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 despiértate, por favor ¿Qué? Ven, tienes que ver a Sofía Apúrate, por favor Apúrate Ándale, ya ven Apúrate, Antonio, tienes que ver Te juro que ya no tenía nada en la piel Ningún problema, se veía normal, Antonio, como si nada Inventaste eso, para no tener que cuidar a los niños Ay, claro que no Los síntomas de la enfermedad siguen igual que ayer No sé, no sé, a lo mejor vi mal Como hay tan poquita luz Chofis Chofis Chofis, chiquita, tu medicina Ya me la tomé Muy bien Bueno, entonces Voy a dársela, Esteban Cuídate mucho Para que te alivies rápido, mi amor Me salvé Todo me sale mal ¿Por? Por nada Ándale, ya, ya es hora de tu medicina Tómatela Por unos cuantos pesos me veo obligada a hacer cosas que no me gusta nada No puedo desahogarme con nadie Me siento tan angustiada Mi vida es peor que una pesadilla Buenos días, señor Tere Vi a su casa y ni sus luces Pero sí me dijeron que andaba por acá Mire, aquí le traigo su dinerito Mi giro postal Muchas gracias Adiós, hasta luego Tener que espiar la mansión por unos cuantos pesos ¿Y con qué mantengo a mi hija? Si no tengo más ingresos Soy una inútil Ernestina siempre ha pensado que su papá nos manda el dinero Pobrecita Si supiera la verdad Sí, aquí hay teléfonos de salones y servicio de banquete para bodas Mi prima los usó y le fue de maravilla Pide presupuesto Esto es el colmo ¿Usted habla de boda en mis narices? ¿Cuando ni siquiera me ha pedido la mano de mi hija? ¿Qué me contestaría si lo hago? Ya ve No tiene caso que pasemos por ese momento difícil Si podemos evitarlo ¿No le parece? ¡Ay, mamá! ¿Pero qué haces, señora? ¡Perdón, qué tonta! ¡Ay, perdón, perdón! Disculpenme, voy al baño ¡Ay, Dios! ¿Qué necesidad tenía de mover el brazo así? Aprovechando el accidente ¿De veras cree que mi hija está enamorada de usted? Ni siquiera un vaso limpio Juro que ahorita mismo voy a buscar una persona de servicio para que me ayude, mi amor Voy a estar en el laboratorio A ver si puedes cuidar a los niños Antonio Antonio ¡Ya vean! ¡Su jabón es tu fin! ¡Su jabón es tu fin! ¡Para tu investidor! ¡No suban los del fin! ¡No haces un jabón barato! ¡Ya vean! ¡Su jabón es tu fin! ¡Ey! ¡No! ¡Mira, mira! Don D'Armelo ya preguntó por ustedes ¿Y qué le dijiste? Naranjas me escondí para que no me encontraran a mí tampoco Tuvimos que brincar por las azoteas En el parque están todos los papás Parece que se pusieron de acuerdo Pero ya la libramos No sé qué los con Don D'Armelo ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Y a ti qué te pasó en la cara? Lo que pasa es que... ¿Será que tus papás te contagiaron el... Chitilingo? Y ellos seguramente ya se aliviaron, ¿no? Por el telescopio acabo de verlos a todos en el parque ¡Oh, no! Creyeron que me habían engañado con lo del chitilingo famoso, ¿no? ¡Oh, no! Se te olvidó quitar que el chitilingo de la cara gordó ¡Fue Esteban! ¡Él inventó todo lo del chitilingo! Y nos dijo que nos pusiéramos de engrudo por todos lados ¡Ay, sí! Y ahora yo tengo la culpa de todo, ¿verdad? Ni siquiera los obligué Es tan culpable el que le agarra la pata a la vaca como el que la mata Ah, eso quiere decir que como ellos me siguieron la onda con la mentira Son igual de rebujos que yo Así es ¡Ándeles! Sí es cierto, nos dejamos engañar por la trampota que armó el pato peludísimo este Lo único que queríamos era venir contigo Y aprovechamos la mentira de Esteban Y cuando nos dimos cuenta ya no podíamos echarnos para atrás Lo malo fue que los papás Pobre Compraron medicinas en vez de gastar su lana en... En... Sopecitos de pollo con queso Salsita, frijolitos ¡Ya! ¡Gordo! Estás muy enojado con nosotros, ¿verdad? El problema es cómo vamos a salir de esto Porque el que arma el lío tiene que desarmarlo Así que váyanse por ahí un rato y piensen lo que hicieron A ver si se les ocurre una buena solución Antes de que estalle la bomba Andalbelio es tan bueno Que le fallamos bien feo Pues sí, ha de haber sentido gachísimo Seguro ya no nos va a decir alegríjes Ahora nos va a tratar de rebujo para arriba y de rebujo para abajo Nos lo ganamos a pulso, ni modo Lo que me preocupa es que él se ponga triste Y que se enferme de vuelta ¿Sabes qué, Alcachofita? Yo haría lo que sea con tal de que el alegríje mayor esté contento Pues yo igual, pero estamos jalando para el otro Laredo ¿Qué tal que se vuelve a encerrar en su mansión y ya no quiere ver a nadie? Ay, no, me muero si ya no nos deja venir a verlo ¿Sabes qué? Desde que conocí a don Darbelio ando como bien feliz Bueno, ¿y a ustedes qué? ¿Ya se les olvidó que tenemos que encontrar la manera de arreglar el lío del chitilingo? ¡Ay, ya tiene de qué está hablando! ¿En lugar de pelear? Vamos a otro lado A tratar de pensar en una solución Yo estoy muy asustada Ay, como siempre Tienes razón, Ernestina Vamos Ey, vente, Ricardo Ey, vente, vente, vente Las mamás Conocemos muy bien a nuestros hijos Y más si son mujeres Y le aseguro que ella no está... No puede ser Angélica reconoce mis cualidades, que no son pocas ¿Cómo no va a quererme? Pues, no lo quiere para nada ¿Sabe por qué aceptó casarse con usted? Ya, 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 entendí Usted lo único que quiere es evitar la boda de su hija conmigo Pero sabe que ni se moleste venderme sus intrigas Ay, ya usted si no lo quiere ver así ¿Pero qué haría si descubre que le estoy diciendo la verdad? El matrimonio es un contrato Lo importante es que la pareja sepa cumplir con él Limpié mi ropa Pero la lista de teléfonos se echó a perder No te preocupes Consigo otra Digo, estarás de acuerdo que un simple jugo no va a ser obstáculo para nuestra boda ¿Y ese milagro teme, Chix? Ándale, échate unos taquitos, están buenísimos Gracias Nada más vengo a pedirte un favor ¿Sí? Me urge una persona que atienda a... ¡A los niños! Ay, a mí también me tienen tan preocupada Esa dichosa enfermedad ¿Por qué sí? Yo no veo que Ernestina se mejore Lo bueno es que ya no van a volver a entrar a casa de ese tal don Tarfelio ¿Y qué tiene que ver ese señor con el Chitilingo? No saben ¿Qué? Cuéntenos Resulta que los ratones transmiten el Chitilingo Y la casa de don Tarfelio está infestada de todos ellos ¡Qué bárbaros! ¿Inventarse la enfermedad? ¿Nomás para venirse a meter a la casa? Me imagino que estarás contento de que ya no te hagas más por aquí, ¿no? Pues... Pues no La mera verdad es que... Pues ya me estaba acostumbrando al borrote de los chamacos Ya nada más Eso sí que son buenas noticias, ¿eh? Qué bueno que esos niños te ayudaron a descubrir tu espíritu alegrige Bueno, pero usted les va a echar la manita, ¿no? Porque ahora sí sus papás los van a despellejar vivos Yo no puedo hacer nada, Chon Ellos tienen que resolver su problema ¿De plano así? Es la única manera de que aprendan, Chon Si les ayudan de nada, les sirve la experiencia ¿Se trata de que no vuelvan a cortarle mi cuerno? Pues sí, sí, tiene usted razón ¿Por qué nos venimos a meter a este mugrero? Cállate, pato peludo Piensa en lo que nos dijo don Tarfelio Se nos tiene que prender el fuego ¿Cómo salimos de tamaño lío? ¡Muy bien eres de este equipo! ¡Saca la huelca de Lala! Oye, no Las cachofas de los nuestros ¡Ay, qué tanto hay que pensarle! ¿Con que los papás no cachen la mentira del chitilingo? Ay, lo que me saca de onda es don Tarfelio ¿Qué tal? Si no se le pasa el coraje Nos quedamos sin centro ¡Cállate! 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 Hay una persona de servicio Por favor, ayúdame a conseguirla ¿Qué dices, Mechis? ¡Rosh! ¡Matíaz! ¡Cállate! 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 ¡Miren! 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 ¡Se pegan los Zetas a domicilio! ¡Ay, qué burro eres, Matías! ¿Vos dónde quieres que se peguen si no en domicilio? Es que en un avión o dónde ¡Ay, Matías! ¡Matíaz! ¡Hereje! ¡Matíaz! ¡Tú estás peor que yo de atarantado! Ahí viene el hereje ¡Por culpa de sus ratones, nuestros hijos se enfermaron de Chitilingo! ¡Nuestros hijos casi se mueren por su culpa! ¡Sí! ¡Es un viejo irresponsable! ¡Sí, es cierto! ¡Déjenos en paz! ¡Hereje! ¡Que lo quemen! ¡No lo queremos! ¡Que lo pagas de aquí! ¡Somos chisados que... ¡Quién no llega a nada, por mis! ¡Darbelio! 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¡En la casa ya no hay ningún ratón vivo! ¿Darbelio está loco? ¿Saben qué? ¡Que Darbelio está loco! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! Antes de acusarme injustificadamente, averigüen qué fue realmente lo que pasó. ¡No te me achicopales, don Arbelio! ¡Tú ni ve la tienes en este entierro! No, pero lo pasaron a embarrar bien y bonito. Lo que más me duele es que... Olvídense del centro. ¿Cómo? No. ¡Perdón! Somos unos tontos. No queríamos que pasara algo tan horrible. ¡Escúchenme! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te espero en la casa, cachito. Adiós, suegra. Ay, mi mamá. Ya sabes cómo es, pero... ¿Verdad que sí estás enamorada de mí? ¿Qué te pasa, Rogelio? ¿Nunca me habías preguntado algo así? Tienes razón, es absurdo que me preocupe, ¿no? Si aceptaste casarte conmigo es porque de tonta no tienes... Licenciado Díaz Marcado, buenos días. Dígame usted. Entiendo. Tendríamos que vernos en persona. ¿Cómo no? Tengo que ir a ver a un cliente nuevo y es mejor que vaya solo. Me exige mucha discusión. Lo bueno es que no les pasó nada a los regacitros. El humo fue nada más de los cables que se chamuscaron. Sí, el problema es que sigo sin entender qué fue lo que pasó. ¿Y si de veras hay algo misterioso? Sí. ¿Quién quita? Ya está en Marc...